Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más al canal y hoy les traigo una recetica dulce espectacular, muy facilita y sé que les va a gustar muchísimo. Antes quería saludar las personas que descubrieron a Bar en el último video y esas personas fueron Josué Sabor Caribeño, que es mi hermano, Elena Romero, Happy Videos, que siempre está presente en cada video, le mando un saludo amiga y Mayra Huet, así que para estas personitas un beso grande. Si quieres que te salude en el próximo video, déjame escrito aquí en los comentarios de dónde me ves y yo estaré saludando una o dos personas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la receta. Empezamos haciendo nuestro caramelo y vamos a poner el azúcar en la olla y vamos a dejar que se ponga así de este color. Tengan mucho cuidado porque saben que el caramelo hace mucho daño. Vamos a ponerlo en nuestro molde, mi molde es de 20 y le vamos a dar vuelta al caramelo para que suba también por las paredes un poco. Prácticamente debe quedar así, como si fueran a hacer un pudín y ahora vamos a hacer la mezcla. Aquí tengo tres huevos más tres yemas y vamos a batir bien para que crezca un poco de volumen. Vamos a adicionar ahora una cucharadita de vainilla y vamos ahora con el coco. Yo aquí puse dos tazas de coco. Este coco que yo compro es deshidratado pero también puedes usar coco como ves estoy poniendo el coco en dos partes y el coco absorbe muchísimo el líquido. Como ves, ya que ha cambiado la textura. Pero bueno, ahora vamos a añadir la leche condensada porque no hemos echado absolutamente nada de azúcar y vamos vamos a poner una latica de leche condensada. Visto que nuestra masa está bastante compacta, vamos a poner ahora leche y vamos a poner nueve cucharadas de leche. Lo hice así en cucharadas para que no tenga ningún problema y la masa se va a poner mucho más blanda. Bien, ya estamos listos para poner nuestra mezcla en el molde que les decía que es de 20 centímetros de diámetro y vamos a nivelar bien todo esto para que quede lo más uniforme posible. Ayúdense con una espátula y después van a golpear una o dos veces el molde para quitar las bolitas de aire y que se puedan formar. Esto lo vamos a poner a baño maría y yo siempre lo cubro con papel de horno y me ayudo con un cordel para poder cerrar bien esto. Y el horno lo tengo ya a 180 grados que sería 350 para los que viven en América. Y le voy a dar de 45 a 60 minutos a baño maría. Voy a recortar el exceso de papel y como les decía pongo un poco de agua y nos vamos al horno. Miren ustedes, este es el resultado. Vamos a hacer la prueba del cuchillo. Debe salir seco. Yo lo dejé de un día para otro, lo saqué al otro día y miren ustedes cómo salió. Es una tarta compacta, ya que no tiene ningún tipo de levadura ni tampoco tiene harina como pueden ver. Y ahora les voy a enseñar un triangulito. Miren ustedes, la pueden picar así en triangulitos o si no también de la forma que van a ver a continuación. Tiene un gusto súper delicado y súper particular. Aquí en casa gustó muchísimo. Y les decía que también la pueden picar así en cuadritos pequeños y espolvorear un poquito de coco. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo videíto. No dejes de suscribirte y regalarme un like.